Tita de Escaracol, transforma nuestro mundo. Esta es Zutatensa, Bogotá. Ay, mira ya. Mis padres y mi familia estudiaron con Radio Zutatensa. Y yo ahora estudio con Escuelas Digitales Campesinas. Escuelas Digitales Campesinas actualmente está presente en ocho departamentos del país. En La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y Antioquia. En todos estos departamentos estamos en 72 municipios y atendemos a cerca de 32 mil campesinos. Entonces me parece una labor muy linda la que hace el doctor Lavacur. Porque se acuerda de los, como dice, de los más olvidados en educación. Y que no teníamos esperanzas pues de progresar, de superarnos. Siento que somos dos países, un país urbano y un país rural. Y creo que a través del trabajo que yo realizo y el trabajo que realiza Acción Cultural Popular, podemos unir esas dos realidades y finalmente ser un único país que caminamos hacia el mismo lado. Titanes Canacor. Transforma nuestro mundo.